Bailar, esto vale bailar porque esto si esta bueno mi gente, ay como me miro mami, le tengo algo maravilloso a todito, señores ustedes saben que yo siempre ando buscando lo mejor para mi y para ustedes y lo que le traigo es maravilloso, ya si si encontramos lo que a todo el mundo le gusta, a que mujer no le gusta verse bella, que levante la mano la que diga que no, a todas las mujeres nos encanta mirarnos linda pues señores, le traigo uno producto que ya esto se resolvió todo, son unos productos que no tienen nada que ver con los animales porque no sacrificamos animales son productos con toda la cosa de la naturaleza para no hacerle daño ni siquiera a los animalitos como se llama esto, unique, unique, unique y lo tengo disponible, miren esto, le voy a comenzar con esta toallita esta toallita es para la limpieza, señores cuantas cosas, cuantas cosas, porque ya siempre estamos buscando como vernos lindo y como te digo, ok, hay personas que no les gusta maquillarse, esta bien si no te maquilles, pero tengo lo del cuidado de tu piel tengo para que te cuide tu piel, porque aunque sabemos que todos vamos a ponernos viejos, calladito, calladito aunque sabemos que el tiempo no se detiene, siempre estamos buscando con que combatir el tiempo entonces, aunque tu no te maquilles, aunque tu no te pongas rímer, aunque tu no te pongas pintalabios, aunque tu no te pongas base tengo lo que puede limpiarte tu piel, y al mismo tiempo ayudarte a que te veas joven y como siempre le digo, cuiden ese cuellito, que malo agradecido ese cuellito es el que no tira al medio ese cuellito es el que siempre he visto yo tengo 23 y el cuello dice, mentira son 50 y algo ese cuellito es malo entonces, trátenlo bien para que el siempre este contento con ustedes también esto esto mira después, como la manito también son media mentirosita que también, o no mentirosa son tan sinceras que les gusta decir la verdad la mano también cuídatela cuídatela porque también delata tus años yo le voy a enseñar señores, son tantas cosas son tantas cosas que yo no le puedo hablar de todo mira esto es mi asistente, dígame, ¿qué es esto? esto es un suero esto es un suero que te levanta para que te levante esto aquí si tu no te maquillas con el suero tú te vas a ver como yo linda y radiante mire como, señores, mira mira, atiende me acabo de poner esa agüita nada más porque eso tiene jojoba eso tiene jojoba entonces, mira como se me ve mi rostro mira, solamente con eso solamente con eso ¿qué pasó? ¿pueden hablar? el spray el spray esto entonces, mira, atiende, atiende si a ti no te gusta maquillarte porque de maquillaje tengo de más maquillaje tengo de más mira ay, mi madre mira como se ve eso ay, mira, 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 mira mi amor vamos a combatir esto vamos a combatir el enemigo número uno que es el tiempo aunque él no quiera vencer a nosotros nosotros no nos podemos dejar por vencidos señores yo siempre vivo buscando y cuando a mí me ofrecieron esta oferta cuando a mí me hablaron de esto yo dije esto es lo mío esto es lo mío porque a mí me encanta verme linda a mí me encanta sentirme bien y como ustedes saben que yo siempre pienso en ustedes yo dije ya por fin gloria a Dios encontré lo que a mis mujeres le va a encantar pensé en eso de una vez lo que a mis mujeres le va a encantar por fin ya lo encontré dije yo de una vez dije ya esto es para mí oye, aunque tú seas hombre también hay cosas para hombres pero déjame decirte algo oye, otra cosa más buena todavía si tú quieres vender si tú eres emprendedora si tú quieres negociar si tú quieres ganarte una chelita vetra también entrate en esto que yo estoy a tu orden estoy a tu orden para que también te entres a estericar el peso a estericar la moneda también para eso si tú quieres no comprármelo a mí porque son muy caros cómpralo para ti también yo te mando el link ustedes saben mis amores que yo comparto todo porque dice la Biblia que es un pecado guardar las cosas si tú hallaste una cremita buena compártela con tu gente si tú encontraste algo bueno si tú encontraste tu trabajito bueno por ahí también dile a la gente que están entrando más gente ahí ustedes saben que hay personas que a veces se compran un perfume y tú le preguntas ¿y cómo se llama ese perfume? qué rico huele y ni el nombre de ese perfume te lo quieren dar entonces tú puedes decirle a la gente mira, mira, mira solamente es el cuidado de la piel porque yo ahorita le voy a mostrar todo lo que tenemos porque si le enseño todo el video va a ser larguísimo no se puede ya siempre le voy a estar hablando de esto de esto que le voy a compartir video mi gente esta es la que estira esta es la que estira la piel esta es la que estira ya, ve sacame un chimpos que ya ama el favor esta es la que estira la piel miren, miren, miren espérense el lápiz para ponerme el lápiz en la mano para que ellos vean que esto no se quita estos productos señores son como si fueran permanentes ustedes ven que yo tengo mi maquillaje permanente ahí si yo hubiese encontrado esto antes yo no me hago eso yo no aguanto esos punchones porque con esto tú te pones este maquillaje y tú aguantas tú aguantas todo lo que tú quieras con él aunque te lave la mano aunque te lave la cara no se te quita miren yo estoy feliz con esto y te quiero ver feliz a ti también te quiero ver feliz a ti también ya estos van a ser los videitos que les voy a dar a cada rato mira te estoy mostrando eso yo me voy a pasar la mano por ahí para que tú veas cuánto dura eso yo le voy a dar una sopladita por si acaso porque ustedes saben que después que tú te lo pones entonces mira mira están mirando mi gente están mirando entonces y hay de todos los colores como le dije ustedes saben que es lo mejor para lo mejor compartan este video ahora sí le voy a pedir que me ayuden mi gente linda ustedes saben que yo nunca le he pedido a ustedes que compartan lo mío pero si tú te consideras mi amiga si tú te consideras mi seguidora querida mi amor del alma comparte este video para que la gente sepan que Judith la antigua ya está en unique que Judith la antigua ya está vendiendo producto para la piel producto de belleza maquillaje que es como si fuera permanente voy a comenzar a mostrarle todo lo que tengo sin hablarle de tantas cosas porque no voy a poder no voy a poder esto es mira el cudo del mes esto es el cudo del mes tú ven mira ya el próximo mes no vamos a tener esto más y no importa que tú estés en República Dominicana aunque República Dominicana no están todavía yo te lo mando yo te lo mando bendiciones Soyla Soyla si quiere vender Grady García Gil mi prima Elizabeth también si quieren ya ustedes saben estamos en esto en la belleza en la belleza a mí me gusta ver mis mujeres bellas esto es para las cejas para las cejas miren mi gente es que ustedes saben que yo lo que ando buscando de belleza porque que que es eso déjame ver se pone el pestaño y todo ah mira se pone el pestaño y te lo aumenta esto para la persona que ustedes saben señores que hay mucha gente que le gusta ponerse pestaña potiza y eso te tumba la pestaña tuya la pestaña potiza te tumba la pestaña tuya porque la pega la pega que le pone mira con esto tus pestañas van a crecer vienen dos vienen dos tus pestañas van a crecer y te va a multiplicar tu pestaña naturalmente porque tiene fibra tiene fibra te crece la pestaña tenemos rímel de todos los colores máscara máscara como le dicen o sí máscara o rímel de todos los colores tenemos perfume tenemos el suero para la piel como te dije tenemos pintalabios de diferentes colores base de todos los colores te sigo mostrando el estilo se quita mire pinta el labio que a mi no me gusta mucho esto es ya como ahí viene el verano mira para el verano mi amor para el verano y es como te digo esto como si fuera permanente esto te dura cuántas horas dura ese maquillaje de 8 a 10 horas oye otro chin también si no te gusta el maquillaje que yo te venda tiene 14 días para devolverlo tiene 14 días para devolverlo este es fijador este es fijador cuando tu te maquillas te echa esto de último mira te voy a mostrar otra vez las rayitas de ahí mira las rayitas de ahí están mirando están mirando mi gente es como si fuera permanente por lo que yo pagué un día ciento y pico de dólares punchándome punchándome ahora llegó que yo me lo unto donde está el lápiz este es el lápiz este es el lápiz verdad compartan mi video mis amores lindos ahora si les pido que compartan mi video porque tengo que vender muchos productos de esto y para también como siempre les digo las personas que quieran crecer en economía estoy a su orden lo mismo es compartir las cosas mejores con ustedes miren ay 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 adónde está el rímel vamos a ponerle el rímel vamos a ponerle el rímel el que crece la petaña entonces mis amores son 3D ese es ah espérate son 3D y este le crece a uno muchísimo este le pone pestañas pelitos oh my god que linda está quedando espérate para que vean un antes y un después para que vean un antes y un después miren y miren miren y miren ustedes están viendo que es una cosita nada más que me estoy pasando que es una cosita sencillito entonces mis amores esto es lo mejor y el diente esto es lo mejor a mi me gusta la belleza tiene que ponerte linda de adentro para afuera de adentro para afuera entonces como te dije siempre estamos buscando belleza siempre la mujer Berenice Nuña como estas mi amor siempre la persona estamos buscando las mujeres mayormente las mujeres aunque no les guste maquillarse siempre estamos buscando como tener una piel cuidada porque señores estamos trabajando uno trabaja para verse bien uno trabaja para sentirse bien se cambia la sombra que ellas quieran poner de él como ah este tuchito tú lo puedes cargar en la cartera y también puede cambiar después que se te termine una puede cambiar el otro mira este que color tan lindo espérate este puede cambiarlo esto lo puedes cambiar esta tú puedes ponerla aquí como ya quieras si tú puedes cambiarlo y cargar tu cosa en tu cartera Clary Ortega mi amor ya ustedes saben para la mujer hermosa compartan mi video compartan lo hago viral háganlo viral háganlo viral porque necesito que las mujeres sepan que tenemos una compañía donde tú puedes lucir bella con los mejores productos porque como te dije esto ni siquiera sacrifica animales para hacer los productos mira como tengo una pestaña que me topa en un lente y otra que no miren 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 una me topa en el lente en el cristal y la otra no eso crece es verdad que sí la mascarilla para controlar el cutie grasoso la persona que tiene el cutie grasoso señores tenemos de todo como te dije les voy a hacer videos de esto a cada rato según vaya llegándome los productos déjame ver como hago algo déjame ver como les muestro todo lo que tengo en la mesa espérense déjame ver como hago esto espérense déjame ver como hago esto miren 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 todo lo que tengo miren todo lo que tengo en la mesa vean esa cartera llena esa cartera viene llena de productos también mira entonces mira para que ustedes vean mira ahí ahí ustedes ven que no le puedo hacer el video muy largo pero sí quiero que sepan hay muchas cosas hay muchas cosas hay perfume hay perfume y todo es unique todo es unique no tiene que comprarlo todos los productos son baratos son económicos y lo mejor es la calidad lo mejor es la calidad son españoles lo mejor es la calidad como te dije siempre compartiendo con ustedes lo mejor ya estoy en poner las bellas con maquillaje o sin maquillaje y también como siempre tratando de ayudarte en tu economía tratando de ayudarte en tu economía que es lo que estamos buscando todo el mundo mientras estamos vivos cada quien tiene que buscar la manera de sobrevivir mientras Dios le tenga vida y la manera de sobrevivir es que si tú tienes 10 dólares y te regalan 2 o te llegan 2 son 12 así puedes pagar tu renta más fácil puedes puedes pagar tu bill más fácil puedes lucir más linda puedes comprarte lo que tú necesitas si quieres también eso es trabajar desde tu casa en Marielina Osorio está ahí saludito bienvenida y Marcia Suriel de este lado y Marcia Suriel está aquí también pues sí eso es trabajar desde tu casa como siempre ustedes saben que a mí me gusta eso que a mí me encanta eso no me gusta alquilarme pero si tú también tienes tu trabajo puedes venderlo donde tú trabajas si tú tienes si tú eres empleada y trabajas en una oficina lo que sea tú puedes entrar al negocio y venderlo donde tú trabajas pero es chévere y chulo tú desde que te levantas ver que ahí te están comenzando a escribir que quieren un pintalabio que quieren un rímel que quieren una base porque es que no se quita es que no se quita mira es que no se quita es como si fuera permanente como te digo si yo hubiese encontrado esto antes yo no me hago esta cosa así puncha que fue con una aguja eso fue con una aguja que me lo hicieron con esto no con esto tú te pones tu cosa y ese maquillaje no te hace pasar vergüenza porque te dura mi amor 10, 12, 14 horas y es un producto tan bueno que no sacrifican animales para hacerlo si vuelvo y te repito quieres usar productos buenos Carmen Salcedo mi amor hola quieres usar productos buenos estoy a tu orden quieres aumentar tu economía estoy a tu orden quieres tener una libertad financiera estoy a tu orden así es mi gente linda no me podía quedar con esto cuando descubrí esto me volví loca pensando en ustedes pensando en mí pero pensando en ustedes porque ustedes saben que yo aunque ustedes no lo crean con mi gente que me siguen yo a ustedes lo amo yo a ustedes lo amo un paquetón y de verdad que todo lo que estoy haciendo siempre es pensando para compartirlo con ustedes por eso les voy a pedir que por favor compartan este video porque quiero que ya la gente sepa que Judith la antigua su servidora la servidora de ustedes está distribuyendo los productos Unique y también está ofreciendo a que tú tengas una mejor economía a que tú tengas más ingresos que tú tengas un ingresito extra hola Penelope Rodríguez mi amor Dominguelu saludito pues sí también estoy siempre buscando de que tú tengas un dinerito extra yo soy vendedora ustedes saben yo soy distribuidora a mí me encanta vender a mí me encanta vender y por eso siempre estoy buscando buscando hasta que encontré esto esto me maravilló esto me encantó esto me encantó son muchísimas cosas ustedes vieron cuando yo volqué el teléfono para que ustedes vieran todo lo que tengo tengo también iluminador y bronceador bronceador iluminador para la playa miren este es el iluminador iluminador y este es el bronceador ahí viene el verano tenemos que broncearnos y huele y huele te voy a decir un secretito esto huele tan rico que si tú te lo pones el hombre te va a querer comer porque crees que tú huele que eres tú que huele así y a ti hombre si tú te lo pones la mujer te va a querer comer porque esto huele que cualquiera se lo come esto huele riquísimo este es el bronceador de la playa mis amores este es el bronceador de la playa entonces este es que marcia que es esto iluminador iluminador mira como ilumina esa cosa judy la antigua mira la diferencia vean señores sea como sea sea como sea no importa la edad tenemos que tratar de sentirnos bien tenemos que tratar de sentirnos bien tenemos que tratar de mirarnos bien y tenemos que tratar de que mientras Dios no tenga vivo esta belleza no se interrumpa porque sabemos que el tiempo no se detiene pero debemos ir ahí con el tiempo luchando a ver quien gana porque no lo podemos rendir no lo podemos dar por vencido entonces ya ustedes saben porque si me llevo hablándole se lo hago larguísimo hay de todos los colores la mano es este color mire yo me voy a poner ese color aunque no me combine aunque no me combine para la persona que tenemos que tiene un colorcito de piel más oscuro que la mía tenemos diferentes colores ok mis amores tenemos para todas las edades para todos los colores saluditos Ingrid Pérez saludo Gisela Tavares saludo compartan mi video mi gente linda se lo voy a agradecer en el alma pues nada mis amores aquí van a tener ayuda y la antigua primero Dios hablándole siempre de algo de esto y como te dije no me canso de repetirte si quieres rendir tu chelito si quieres rendir tu dolarito si quieres recibir un dinerito extra si quieres que tu economía se haga un poquito más cómoda más easy háblame estoy a tu orden estoy a tu orden gracias María Salgado mi amor soce bendiciones se me cuidan mis amores recuerda que somos mujeres debemos tratar siempre de estar bien porque somos tan poderosas somos tan poderosas que dentro de nosotros llevábamos los hombres de donde que nacen del vientre de una mujer del vientre de una mujer así que date ese poder valórate ámate y cuídate y siempre bella mi amor ya ustedes saben mi gente linda bendiciones se me cuidan mucho estoy entusiasmada con esto feliz de la vida pensando en mi pensando en ustedes lindo día linda tarde linda noche linda mañana donde quiera que te encuentres los quiero un paquetón bendiciones comparte mi video mi amor compártelo por favor ya